Yo creo que para vivir en paz y vivir tan tranquila es hacer lo que te gusta hacer, o sea, date. Quiero llegar a ser importante, quiero dejar mi nombre, quiero dejar mi conocimiento, quiero dejar lo que expreso de mi corazón, mi talento y demás en la música. Hacer lo que quieras, como tú quieras, valiéndote de madre lo que diga la gente. La carrera está llena de nos y te toca por ahí un sí que agárrate y de ahí te va. Tienes que creer mucho en ti y ser tú mismo para que tu talento te lleve solito hasta donde quieres llegar y no ponerte límite. De todos ellos aprendí lo que es ser agradecido, lo que es ser humilde, lo que es ser gran artista, es ser normal y agradecerle. Seguridad es clave en lo que te pongas. Siempre fue guapísima, siempre... ¡Vámonos! Que no se preocupe, que todo pase por algo... ¡Nooo! Que me fascina. El poder conectar y el poder decir lo que tantos temen, pues sí es como el veneno, ¿no? No te digas nunca, entonces no me ha pasado que soy muy competitivo, o sea, que había un odio, amor. Yo empecé a subir videos de que se extrañó demasiado viajar, pero como estaba en el proyecto de Baila by Nick, que depende de la compañía, pero... Con toda la pena de mi corazón, yo no la pedí. Fue un accidente que yo entrara a ellos con las estrellas, así. No me querían Bobby, nada. De hecho, mi tera una vez me metió casi que un cachetadón. Porque sí me arrepiento de haberme peleado con el señor. Es el único camino que se puede seguir. La verdad es que soy muy abierto para platicar con la gente. Soy como una persona que hace amigos, pero como que al principio es muy cerrado, así como saber si... Me gusta que la gente me quiera por quien soy yo. No porque trabajo en el radio, no porque trabajo en la tele. Me he enojado, me he enojado, me tocó... Que combino los calzones con los calcetines. La amo. Ahí está Belinda. Belinda igual es una niñaza. Siempre seguir sus sueños. Siempre... El casting que yo me metí sin permiso, que a mí no me habían hablado para el casting, pero yo me metí sin permiso y le dije a Salvador Mejía, no me voy. Mira, antes de salir del CEA, estando en segundo año... En algún momento decir, ¿sabes qué? Ya estoy harto. Eso es lo que pasa. Y voy a ser 100% directo y una disculpa de lo que pienso. Siento que... Nunca me atreví a pedirle a mis papás ese sueño. Uy, la gran pregunta. Y aquí igual voy a tener que citar a don Pedro Almodóvar. Súper emocionada porque era estar en la tele. El destino no nos quiere ver pasar. Toca seguir motivando, toca seguir soñando. El que no sueña no logra nada. Nunca le paren de decirle a su familia que las aman, a su mamá, a su papá. Y nada, que crean en ustedes mismos porque todo inicia por uno. Entonces, si creo en mí, alguien más lo va a hacer. No importa lo que hayas vivido en la vida, pero que no te duela. Que no te duela nada. Y si te vas a enfocar, enfócate en las cosas buenas para poder seguir adelante. Para atrás ni para agarrar vuelito. ¡Adelante, chicos! Exacto, es amarnos porque también antes yo era muy self-conscious de mi cuerpo. Si era como no importa en absoluto lo que piensen de ti. Nunca terminas de saber quién eres y encontrar eso. Yo he decidido de hazlo, pero con miedo. Cuando alguien cree en ti, eso no se olvida y se agradece. Ustedes no se rindan y no se den por vencidos nunca. A veces hay solo una oportunidad y que siempre, siempre tienes que aprovecharla. ¡Híjole, qué pregunta, Bobby! ¡Qué bárbaro! Cada día que te levantes, pregúntate, ¿quién quiero ser? Con mucha libertad. Nos dieron demasiada libertad a todos nosotros, a los cinco hombres. En mi naturaleza, la verdad, esas voces están ahí, pero no tienen fuerza. Creo que te podrían decir que un papá cariñoso y simpático, siento que te podrían decir eso. O sea, de verdad, vivamos, no sobrevivamos, abracémonos y actuemos desde el amor. Pues feas, ¿no? Vamos a ser pacientes, vamos a trabajar poco a poco. Tú le dices, Bobby, poco a poquito. ¡Pa, pa, pa! Hay que siempre ser fuerte, siempre, hay que, aunque te derrumbe, siempre tienes que dar la mejor versión de ti. Tengo varios momentos difíciles. O sea, el primer momento fue justamente cuando empecé a bailar. Crecer con tu mamá y así, la chancla, pues... Me sacude más el cuerpo y que me pone la piel chinita y que me hace aprender más. Si no te abren la puerta, entras por la ventana. O sea, no me importa. Hasta empezar prepa, yo creo que sí. Quisiera que la gente fuera más capaz de seguir sus sueños. ¿Qué quisiera aprender? ¿Por qué sacrificar muchas cosas? También me pasó que, bueno, estando en China... ...de lo malo a sacar todo lo bueno. Es lo que les puedo decir. Que aprovechen el tiempo. Siempre lo digo en radio, aprovechen el tiempo. Es tan valioso.